Nochebuena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. Pero, ¿qué va a haber en la mesa de los vallisoletanos? Marisco, lechazo, un buen vino, polvorones... Vamos a averiguar cuáles son los menús para estas Navidades. Lo estamos pensando. No sabemos todavía los comensales que vamos a hacer. Pero, vamos, tengo más o menos solomillo. Unos langostinos, unas almejas, una ensaladita de estas típicas, y los dulces famosos. Pero, vamos, eso es lo que tengo pensado luego. Lo de siempre, un poco pescado, un poco maresco, y a callar, que callen los hijos que vienen, lo que les ponga. Y ya el turrón y de todo. Así que, nada, lo que se puede, que tampoco, no tenemos tanto para tirar. Así que, todavía no me lo he pensado. Ya me lo pensaré. Nochebuena. Pues, hombre, bacalao y lechazo. Con unos langostinos y fuera. Que la cosa está jodida. Y ya, patata. ¿Qué vas a cenar en Nochebuena? Que voy a cenar lo que me pongan. El caso es comer algo. Así que, eso sí. Bueno. ¿Perdona? ¿Qué vas a cenar en Nochebuena? No lo sé porque voy de invitada. No tengo ni idea. Lo que me pongan. Pues mira, voy donde mis hijos, no sé lo que tengo. ¿Eh? De verdad. Yo no he preparado nada. Pues que voy a cenar. Merluzo la cazuela. Y poco más. Yo no hago excesos. Y a lo mejor unos mejillones con salsa. Y nada más, porque el marisco a mí me siente fatal. Nochebuena. Perdón, todavía no lo sé. De verdad que no lo sé. Gracias. Pues creo que cochinillo. Y pescado. ¿Y para beber? Vino. Del bueno. Que no falte. Es un poco de marisco y hay unos entrantes. Fuá, jamón, bueno, esas cosas. Nada.